Corrió su sangre por el madero, a él no lo mataron, se entregó primero. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca, le hieren, le golpean, pero él perdona. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro. Santa es su sangre derramada en la cruz, santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro. Santa es su sangre derramada en la cruz. Corrió su sangre por el madero, a él no lo mataron, se entregó primero. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca, le hieren, le golpean, pero él perdona. De tal manera amó Jesús, que dejó su vida en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre. Santo es el que vive, santo es el que vive, santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre. Santo es el que vive, santo en el sepulcro, santo en su sangre derramada en la cruz.